Bueno Elke, ¿cómo estás? Debes haber sido para mí, de las figuras del partido, como siempre. ¿Cómo la viste a Argentina en este primer partido? Bueno, muchas gracias. La verdad es que la vi muy bien. Estoy muy muy contenta con cómo estuvo el equipo. Entramos muy intensas y fuimos de menos a más, de abajo para arriba, con defensa, ataque. Así que feliz por el resultado y por la performance del equipo. Bueno, ¿y qué opinás? La casa del handball finalmente en Argentina. Creo que es un sueño, es un avance. ¿Cómo lo ves vos? Es algo increíble. La verdad es que jugar acá, estadio repleto, familia, más que nada de amigos, la gente que está acá, que siempre quiso esto, es algo único y es muy lindo poder jugar así, que lo compartamos entre todos, que para eso está esto. Y bueno, lo que se viene del torneo, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo ves que lo siente Argentina? Sobre todo que la última fecha con Brasil, fuerte, desde mi punto de vista, el único que le puede hacer competencia a Argentina. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que sabemos que es un torneo que jugamos todos los días, así que también es bastante complicado manejar eso. Pero creo que estamos preparadas, física, mental, técnicamente. Tengo mucha confianza en el equipo, en el cuerpo técnico, pero es paso a paso esto. Mañana nos toca Paraguay que va a salir a matar, el viernes Chile, y tenemos que salir con la misma intensidad que hoy para poder construir el partido de abajo para arriba y poder rotar el equipo y obviamente llegar a Brasil frescas y poder dar pelea y ojalá que un triunfo. Pero bueno, eso es pensar muy adelante, así que pensando en mañana es salir con la misma intensidad y a ganar el partido. Muchas gracias, Elke. Gracias a vos.